Tan bonita y llorando por alguien que no merece ni una lágrima de ti Y aquí mientras tanto yo sigo esperando A ver si un día de esto tú al fin te fijas en mí Cariño, para de sufrir, ya no llores más por ese mequetrefe No te merece y si te engañó Deja que el destino se lo cobrará con creces Si él no te quiere, pues yo te hago el favor Él ni sabe de lo que se pierde, yo te hago el favor Él no sabe de lo que se pierde